... ... ... ... Llegando a las conclusiones de este interesante tema ¿Cuáles crees, hermosa ¿Cómo es tu nombre? Estefanía ¿Por qué no vimos? Estefanía hermosa es lo mismo Hermosa, porque ¿cuáles serían las conclusiones con respecto a no sentirse fracasado? ¿Qué tendría uno que hacer para no sentirse de esta forma? Pues, primero, luchar mucho ¿Ya? Porque uno lucha y lucha, luego fracasa pero el hecho no es sentirse derratado la cosa es aprender de los errores, si te equivocas listo, tape y vuelve y empieza yo creo que es lo más importante, luchar y darle ponerle ganas a todo Si uno se caga, volviste a levantar Claro, uno tiene que quedarse allí estancado uno tiene que pararse para pensar en alto Sí, sería sonámbulo de malas Ok, tú en tu caso, ¿cuáles serían las conclusiones? ¿De qué? Sobre el tema del fracaso, ¿cómo no sentirse fracasado? ¿Cómo afrontarlo? No, pues, ¿qué le digo? Debemos ser muy maduros a esa hora y eso va a pasar en cualquier área de nuestra vida económica, social, laboral pero debemos afrontarlo con responsabilidad y como decía ella, no quedarnos ahí sino tratar de buscar nuevas oportunidades y ser mejores cada día ¿Y ser mejores cada día? ¿Y tus conclusiones, Brian, cuáles serían? Pues, no sé hacer el mayor esfuerzo tener siempre ahí o sea, la meta o sea, a pesar de que de que no seguiste derecho para alcanzarla pero tienes que buscar otras vías para poder llegar a ella es lo que pienso yo Eso es importantísimo las vías están muy mal hay mucho hueco señor alcalde por favor, fíjese haga algo respecto a eso Bueno, voy a darle paso a mi amiga Carolina y cerramos luego con una conclusión grandísima aquí de mi amiga que tiene un pensamiento filosófico antropológico, existencial importante pero antes de eso voy a darle paso a Carito y luego cierro con ella Bueno, Julia ¿conclusiones, recomendaciones para el tema del día de hoy acerca del fracaso? Yo creo que depende si el fracaso es muy duro como buscar ayuda a alguien como que ya le ha pasado esa situación entonces buscarlo y pedirle como consejos pues no solo a alguien que ya le haya pasado o al familiar al papá a la mamá que le dé qué puede hacer para que no le dé tan duro exacto, así Como ayuda profesional también, ¿no? Exacto Por acá, Valeria ¿recomendaciones? Pues, no quejarse porque la mayoría de veces que a alguien se le pasa algo es la quejadera no, no tengo plata no si la gente supiera lo poco que le importan los problemas de las personas pues no, simplemente no nos dirían y ya harían algo al respecto pero todo el tiempo se quejan y no hacen algo al respecto entonces la idea es que dejen de quejarse y hagan algo por solucionar el problema Muy bien excelente recomendación ¿Tú, Brian? ¿Recomendación para el tema del día de hoy? No fijarse en lo que las personas piensan y seguir adelante por lo que uno quiere Sí, son básicamente las recomendaciones que uno siempre daría ¿no, Juan Luis? Sí Salir adelante a pesar de las cosas Sí, regularmente el consejo promedio que la gente creo que conoce pero en ocasiones críticas y de grande ebullición problemática olvida Bueno, para cerrar no con broche de oro sino cerrar este emparedado con la carne más suculenta que hay en el refrigerador en la nevera pues voy a cerrar con Ana María Ana María ese consejo final ¿no? para cerrar este tema y ya ponerle tapa como dice aquí mi amiga Jessica ¿no? Tapa y siga Estefanía para ponerle tapa y cierre ¿cuál sería ese consejo? Atención que este es un momento histórico en la televisión colombiana Pues digo yo que deberíamos estar fijo en lo que queremos y estar siempre así en nuestra meta presente y pues deberíamos prestarle atención a los demás lo que digan los demás deberíamos estar siempre en nosotros por tal lo que pensamos y todo eso y no pues no dejarse derrumbar por lo que digan los demás o lo que solo pasó tenemos que seguir luchando Eso es cierto Conclusión no te dejes derrumbar usa tu voz Paco Ok hasta la próxima Esto es Reportándote hasta una próxima emisión En las recomendaciones es importante tener en cuenta la toma de decisiones Si tú no eres tolerante a la frustración debes mirar casi que con lupa qué es lo que vas a hacer cuál es la decisión que vas a tomar porque cada decisión conlleva un riesgo el riesgo de que sea muy acertada o el riesgo de que nos lleve a una frustración entonces la persona que tiene baja tolerancia a la frustración pues lo va a ver como una decisión que tomó en su vida de pronto no era en el momento o la peor de su vida la puede calificar pero pero cuando cuando encontramos que es una decisión que puede ser acertada es porque usted joven supo escuchar supo saber orientarse supo saber asesorarse y cuando por ahí dicen los padres el que escucha consejos llega viejo entonces esos son mensajitos que nos llegan y que de alguna manera nos sirven porque cuando logramos escuchar pero también también ser muy observadores y muy objetivos tomamos decisiones mucho más acertadas y ya saben el que tiene baja tolerancia a la frustración dése la oportunidad de aprender aún de experiencias difíciles complicadas o dolorosas bueno y de esta manera llegamos al final de nuestro programa que pensar el tiempo es demasiado corto yo me encuentro con Valeria ella es una de las estudiantes de acá de la institución educativa Manuel María Mayarino ¿cómo te parece el programa Vale? muy chévere muy bacano fue un espacio donde pudimos expresar nuestras opiniones frente al tema muy chévere muy bacano ¿y no te da nervioso? no la verdad es que no porque pues dependiendo de las personas con las que ustedes le estén preguntando si te hacen cara de terremoto y tal y Jaime es todo bacano no me puso nerviosa ni nada de eso si es que Jaime es un parche Jaime es nuestro camarógrafo por supuesto bueno ustedes recuerden que las inscripciones están abiertas a la Universidad Cooperativa de Colombia pueden ingresar a la página que es www.ucc.deo.com visiten nuestro Hi-Fi ¿sabes cómo es? no laligate.hi-fi.com visita lo que está súper bueno igual todos ustedes ahí pueden ver foticos bueno lo que ustedes quieran ver ahí lo pueden hacer un saludo muy especial para todos los televidentes del canal canal universitario Antoqueño un beso para todos